La gente se siente sola, la depresión es tremenda, la gente lo ve todo negro, siente que no vale nada, siente que no le importa a nadie, que la vida de los demás sería mejor si no estuviera. Todos esos son síntomas de la depresión, pero ¿por qué la gente se traga eso? ¿Por qué no lo expresa? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente expresa esas cosas? ¿Qué dicen muchas veces las personas a su alrededor que no se dan cuenta de lo que puede significar pensamientos tan negativos como eso? Es así, tú describiste lo que es un síntoma depresivo de una persona y el problema es que ellos tienen una alteración de la percepción, lo que se llama la percepción, entonces ellos no ven más camino que no es la muerte. No ven nada positivo, lo ven todo negativo. Incluso lo positivo lo ven negativo, y es una alteración de la percepción, como bien lo acabo de decir. ¿Pero por qué no expresan? O sea, ¿por qué estaba viendo, por ejemplo, una chica que se suicidó el año pasado que tenía dos hijos, tres hijos, perdió uno? Y entonces ella decía que ella buscaba, que ella hablaba pasado el tiempo y la gente decía, deja tu drama, traje el problema. No fue que ella no habló, ella sí buscó ayuda. Yo te iba a decir eso, María Cera. O sea, es lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que hace la gente para que los demás dejen de hablar? Hay gente que busca la ayuda, que pide la ayuda, y tú dijiste una palabra que me dio muy, que Alan dijo que yo estaría mejor sin él en el primer intento que hizo, porque él hizo un primer intento, y hubo psiquiatras aquí y psicoterapeutas que me dijeron que él me estaba manipulando. Dios mío, ¿cómo es posible? Es decir, que ya se había buscado. Personas con mucho nivel y con una trayectoria, que no tengo por qué mencionar su nombre, pero de verdad, hay gente que pide ayuda. A sus padres, con eso. Y algo que mencionaste, que es muy importante, cuando hablamos con la familia, lo primero que le, por lo menos yo, lo primero que le digo a la familia, es olvídense el de, pon de tu parte. Exacto. Olvídense el, ven, vamos a salir a caminar, olvídense el, tú estás haciendo esto porque tú quieres. Pero si tu vida es tan buena, mira todo lo bueno que tú tienes, o sea, eso es súper central, especialmente al principio del tratamiento, de cuando comenzamos con fármacos, con psicoterapia. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole al paciente que él está bien, que él no tiene por qué está mal. Que él está mal es él. Exactamente, entonces, además de que él se siente culpable, triste, y se quiere quitar la vida, hay otra persona que le está diciendo que tú no tienes nada, o sea, quítate la vida. Que no tienes nada, que no tienes razón, que tú estás mal de la cabeza. Exactamente. Ok, vamos a hablar de si esto se puede prevenir, esto es muy importante, porque la salud mental es algo que se ha echado a un lado en cuanto a la seguridad, los seguros médicos, a las atenciones primarias de salud. Es como si la salud mental eso fuera un asunto de capricho, de situaciones emocionales que se pueden superar, que los otros problemas son más importantes. No es algo tangible, por ende no es necesario atenderlo con tanta prisa o atenderlo a darle tanta importancia. Pero es más mortal que muchas de las mismas enfermedades. Eso no es algo tangible, no es que te sale una roncha, no te tiene, no es un tema de un ataque cardíaco, un cáncer, que le dan, o sea, que lo tiene también al igual que eso. ¿Qué es lo que hace falta en el país para que las personas, óyeme, la presión económica es muy grande, la frustración, la falta de oportunidades, los jóvenes que se gradúan o que no tienen oportunidad de estudiar las carreras que quieren, que tienen que hacer cosas que no quieren hacer, o que se gradúan y no tienen oportunidades de trabajo. La presión social con los medios de comunicación, las redes sociales también hace que todo el mundo parezca que es feliz y el único infeliz soy yo. Exactamente. Y no es verdad. Y no es verdad. La mayor parte de esa gente no son necesariamente los más felices del planeta. Déjame responderte después, Luis Sigue. Tú sabes qué hace falta, María Sela, sensibilidad social. Te lo digo yo, que he acudido a cientos de empresas, al gobierno, a diferentes personas que entienden, que saben lo que yo pasé. Y nadie hasta la fecha me ha tendido la mano para solidarizarse con las funciones. Fíjate que esa fundación está haciendo lo que el gobierno debería hacer, que es esa línea de ayuda, esa línea de ayuda que tiene 24 horas y que recibe tanta llamada, no debería ser una fundación que la tuviera. En la mayoría de países del mundo debería tener también un apoyo suficiente como para poder tener. Claro, 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 para poder tener. O porque cerró el año pasado. Claro, entonces el problema es ese, el problema es que no le damos la importancia que tiene. En países que le han dado la importancia que tiene a la salud mental han reducido los costos un montón. Debería de estar incluido en la educación escolar, debería de estar ahí para que se pudiera educar a la familia y a los niños y las personas que sepan buscar ayuda en el momento necesario, en el momento preciso. Pero también la gente, el núcleo familiar. No, yo digo también las personas, no solamente el gobierno, sino la sociedad civil. Sí, pero vamos a cerrar con la parte gubernamental. ¿Cuántos de estos suicidios, 600 al año, pudieran prevenirse con atención apropiada? ¿Y qué es lo que se necesita? Porque a lo mejor llega al hospital mal porque intentó suicidarse, pero no lo conectan entonces con una unidad de asistencia. No le dan un servicio psiquiátrico apropiado. No le dan seguimiento, eso es lo más frecuente. ¿Qué es lo que se necesita? Yo creo que si tuviéramos los recursos para prevenirse, y lo hemos visto en otros países, casi el 100% es prevenible. El suicidio... ¿100%? Bueno, entre el 95 y el 100, por no decir el 100%, pero casi el 100% es prevenible el suicidio. ¿Por qué? Porque tenemos tratamientos eficaces, tenemos terapias eficaces y tenemos los recursos, por lo menos los recursos de médicos dispuestos a hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que tener una conexión y una voluntad, tal vez, que todavía, aunque se han hecho esfuerzos, hay que decirlo, no llega al nivel que debería llegar, no solamente en los suicidios, sino en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Ok. Vamos a dar un consejo para cualquier persona que estuviera escuchando el programa en el día de hoy. Hay mucha gente que se calla la depresión. Que parece el más feliz y el que todo lo puede y en el fondo se está muriendo. Facebook hizo una campaña de personas, más de 100 personas, que dos horas antes habían publicado una foto riéndose con el perro antes de suicidarse. Hice una campaña bellísima. O sea, el suicidio no tiene cara. No, no se advierte tan fácilmente. Pero sobre todo porque no prestamos atención a los detalles. A los detalles. Es así. Es así porque, como lo habíamos hablado, casi el 99% de las veces que una persona se va a suicidar da señales. Da algunas señales. Da señales. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a tener... ¿Qué señales rápidamente? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, lo más frecuente es pedir ayuda. Casi siempre comienzan a hablar de cosas tristes, de cosas de desesperanza. El tema de ellos son desesperanza. Lloran fácilmente. Lloran sin razón fácilmente. No duermen bien también. Eso es vital. El no dormir es parte casi de toda la enfermedad mental y se ve mucho en lo que es el suicidio. Dejan de salir. Dejan de comer, dejan de salir. Inapetencia por todo lo que antes les gustaba. Y hay una cosa que... Exacto. Eso que se llama anedonia, la famosa anedonia que yo siempre digo, que es cuando a nosotros nos gusta algo y no lo podemos hacer. Por ejemplo, un abuelo que llegaron los nietos y era un amor con los nietos, pero llegaron los nietos y no quiere... Y se quedó en la habitación. En su habitación no quiere salir. Una persona que le encanta las cámaras de televisión y cuando llega a una entrevista no quiere ni hablar. Esos cambios donde yo adoro algo y al final no tengo placer. Ya no me interesa. Esa falta de placer es muy importante. Es vital en la parte de depresión. La intervención familiar también es muy importante. Es muy importante. Vamos a buscar ayuda sí o sí. Es el 90%, 100% de prevenirlo. El 80% lo tiene la familia. La línea de tu teléfono para cualquier persona. Ahí, en un barrio, en cualquier paraje, de cualquier lugar. Incluso personas que vienen del interior. Del interior también, claro. Estamos en el 809-740-5349 y... 5339, perdón. Ya está el teléfono. Sí, y en las líneas de... en las redes estamos en alancabreraf en Instagram y en Facebook alancabrera.org. Bueno, pues ya ustedes saben, si tienen algún familiar o ustedes mismos, no duden en llamar, no duden en buscar ayuda porque no es el fin del mundo. Así se siente una persona depresiva, pero es que está distorsionando completamente su realidad. No puede ver la realidad tal como es. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana hay un artículo muy interesante en el listín diario publicado por el doctor Almanzar, no se lo pueden perder, de que sí se pueden prevenir los suicidios. No más suicidios, señores, 600 y pico cada año de personas y vidas útiles, importantísimas para nuestra sociedad. Gracias. Gracias.